LADY LOVERS Más la pena ahorita Ya estamos en vía a Villablanca Tengo todos los vestidos atrás Tengo ya todo preparado LADY LOVERS Y estoy emocionada Ok, y el viaje es bastante largo Así que ahorita nos vamos a ver Y llevo a dormir un rato porque tengo demasiado sueño LADY LOVERS LADY LOVERS Bueno, así vamos Ay Dios, ay Dios, miren esto Bueno, ya pronto, pronto, pronto Vamos a terminar Y van a ver el resultado LADY LOVERS LADY LOVERS Miren cómo vamos por aquí Ay Dios, estamos ya casi, casi, casi listos ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo va el look, LADY LOVERS? Acá tengo las extensiones Que miren Ese es mi pelo natural Claro Soy la misma de antes ¿No? Hace Yo me acabo de despertar así A lo natural I was just somebody Longing for someone to hold me Playlovers, está lloviendo Ay, está lloviendo No podemos seguir haciendo las fotos Bueno, vamos a esperar aquí un ratito A que escampe Y esperemos que todo salga bien Lastimosamente solo tuvimos 5 minutos para la foto Porque la lluvia Ese ¿Te parece suficiente? ¿Sueño cumplido? ¿Sueño cumplido? Ay, qué malo es Vamos en camino, vamos bien Por lo menos 2 o 3 fotos más Te vamos a tirar hoy Mira, al final hacemos fotos con la lluvia Será único, será épico Hace el mismo Vamos a buscar una lumbrela ¡Qué fuerte! ¿Qué estás buscando Carolina? ¿Qué estás buscando? ¡Ay, padre! Cosas que pasan ¿Vas a llorar? No ¿Se te están agotando los ojos? Nada más estoy viendo un pez de lagarto elegante Una niña hermosa Bueno, no una niña ya Una señorita Aguanta Ay, Dios mío Lo que nadie ve Creo que yo siento ¡Ah! Esto no está tan mal Wow, wow, wow Ah, ¿qué les parece? Rael, seguro que te vas a llorar Porque yo creo que Ya lloré fuera del campo Era así Si me saliste la lagrimita Ya lo voy a agarrar Lo voy a agarrar en una de estas No entiendo por qué me quieren mostrar llorando No tiene sentido No tiene sonido ¿Qué quieres tocar? Una que se llama Lost Boy De Ruth B Es muy bonita No tiene sonido ¿Vieron qué hermoso toco? Gatico bonito Miren al gatito Leylor Un beso Un beso Un beso Voy a estar encima del piano ahorita para unas fotos y tengo miedo Ok, mantente parada arriba de la sienta hasta que está cómoda el vestido No te sientes todo día, ok? Ah, ok, sí, entiendo, tengo miedo Estoy grabando, Leila, porque si te caes, eso me ha servido muy viral, pues, todo por la vida Vamos a estar así, cuando te vas a tirar las fotos haces esto porque no quiero que esto se salga grande, exactamente A ver, chica, en chica Yo también, yo poco Ok Lady Lovers, las fotos están quedando hermosas Me están costando un poquito porque obviamente nunca me he hecho fotos de quinceañera Pero están quedando preciosas Qué hermosa nuestra hija Bueno, no nuestra, es mía Venga, Selva, terminamos con este vestido El primero, el primero Así es ¿Cómo está el papá? Feliz de verla así tan bella, mi hija Y verla feliz Ay, me quieren saludar, qué bella Bendición Dios te bendiga, mami, te ves bella, no jodas, te ves hermosa Hay una niña aquí ¿Y las otras veces? Es como un medio machito ¿Medio machito? Chocala No, mentira, mentira, te ves preciosa Gracias Disfrútalo, disfrútalo Leila, relajada, no te pongas tan tensa Sí, la familia se le ve súper tensa ¿Te interesa un poquito más? Me subo, me subo, me subo a la cama, tiro las mañetas, mi hija, no me voy a bailar Sí, acá me hagan chilito, agua, me la mueve, y te voy a dar duro con ese vestido Normalmente le doy duro y le hago la maldad, pero con ese vestido no Pero ahora yo te puedo hacer maldad Ahora pareces una niña, ya no te puedo hacer maldad Ve cuáles son de la izquierda, Leila, mira la cintura Exacto Escucha, todo deja caer, ponme palma Para que no vaya el agua Ok, no me griten Tenemos que evitarlo porque estás lejos Es para que me escuchen Ya, Leila, me entiendes Ya, ya, ya ¿Qué pasó, Leilita? Que casi me caigo Haciendo tic-toc Ay, estaba esperando que se cayera, me quería reír de algo Qué malo ¡Frio! No vayamos, darte las manos para que puedas quitarle el pelo de la cara Ay, ¿qué es eso? Ay, qué miedo Leila, no te sientas todo bien Mantén tuve Leila, ten cuidado que hay un cocodrilo Mira, hay que acomodar estos tiritos Porque a ella le encanta, cocodrilo, tiburones, todo eso le gusta Papi, tu hija creció Es su madre Israel, tú solo graba, ok Pero, ¿de qué hablas? Graba ahí, va a quedar increíble ¿Qué va a quedar increíble? Nos vamos a tomar la mejor foto Mira, ven Vente para acá, vente para acá Escúchame, ¿qué foto? Si ni siquiera tenemos la fotógrafa aquí Tú la vas a tomar Papi, ni siquiera está aquí ¿Y si pasa un accidente? ¿Qué accidente, Rael? Ven para allá, agarra el diángulo Leila, esto no me parece buena idea Rael, tranquilo, no va a pasar nada ¿Cómo que no va a pasar nada? Si tú eres un desastre Mira, aquí va a ti Con cuidado, Leila Mira Leila Tu cara Mira qué hermoso es eso, Rael A ver, tomáme una foto Está bonito Ok, ya, sal de ahí No, Rael, otra foto La saco del video, Leila Ya da igual Rael, pero esta foto también no quedó bien Vamos a hacer otra Posa pues, posa Ay, mira, mamá mariposa Leila, ¿qué haces? Leila Quiero agarrar la mariposa Que ya llegó muy bien para él No vas a agarrar la mariposa ¿Qué te pasa? No, Rael, espérate No Rael, para Déjame concentrarme Leila, no Ya se la tengo, Rael Leila, no estás ni cerca Para Si te caes ahorita, mamá y papá Van a estar muy molestos Leila, te vas a caer, por favor No, no, me voy a... ¡Leyla! ¿Qué te pasa? Leila Leila, Leila, ¿qué pasó, mi vida? ¿Qué pasó? Ayuda, por favor ¿Qué haces ahí? Papá, yo le dije que no sé tomar... No, esto es culpa tuya, Rael ¿Cómo que es culpa mía? Claro que sí Se lo dije que se iban a molestar conmigo Y ahora la foto La sesión de foto, ¿qué pasó? ¿Ahora cómo queda todo? Yo le acabo de tomar una foto muy bonita ¿Ahora qué va a decir la fotógrafa? La gente de aquí ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé Llama a tu mamá, llámala Llama a tu mamá Yo no sé, no me voy a... Leila, te lo dije, este Te lo dije Carolina, mira a esta niña No, 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 es que no lo puedo creer ¿La puedes arreglar? Me va a durar dos horas Ya, la hora que no da tiempo Mira la hora que dice Oh, my God Mamá, entonces mi... Se acabó, Leila, se acabó Mis 15 años fueron arruinados Mamá ¿Qué crees? Mamá, ¿por qué te van a estar inventando? Te lo dije, Leila ¿Por qué tenías que tratar de inventar así? Mira todo el trabajo que hizo Carolina durante horas Por Dios Mira eso Ya, ok, vamos Es que tú no cambias, Leila siendo Leila Tú no cambias Mamá, ya entendí, ok, entendí Ya entendí, mamá Leila, te dije que no teníamos que hacer eso Ay, deja de grabar ¿Qué? ¿Qué? Gracias.